Bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 4 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo y voy a ser tu guía en esta aventura formativa que alcanza la cuarta unidad. La necesidad de dar presencia a las organizaciones educativas en redes sociales para tener éxito en su plan de comunicación hace necesario el disponer de la figura del Community Manager. En esta unidad vas a conocer cuáles son las funciones a desempeñar por un Community Manager Educativo, así como a definir, organizar y secuenciar adecuadamente las tareas que llevará a cabo de acuerdo al plan de medios sociales de la organización educativa. También aprenderás a diseñar y crear diversos documentos, así como a descubrir algunas herramientas que faciliten la labor del Community Manager Educativo. Para contribuir con tus aportaciones te recomendamos que revises las redes sociales del curso. Adelante y nos vemos en el siguiente vídeo. Adelante y nos vemos en el próximo vídeo.